¡Suscríbete al canal! ¿Quién sabe qué ha ocurrido durante todo este tiempo? Bueno, yo creo que ya ahorita la mayor parte de la gente que observó la carrera o la vida del grupo Antel Union Estudio fuera un año y ocho meses a raíz de un golpe en un ojo Entonces tuve que hacer una cirugía La cual pues sí me mantuvo ausente de la lucha libre Pero mira, gracias a Dios y gracias a la fortaleza mental que la lucha libre me ha brindado Pues estamos aquí Ahora, la rivalidad con los villanos Pues es una rivalidad que apenas se va haciendo No te sé decir en qué va a combinar Porque yo ahorita vengo abierto a todas las posibilidades que existan Quiero nuevos retos, quiero nuevas cosas Pero sobre todo quiero que la gente se acude del príncipe lagunero Y lo más bonito, ¿no? Ya regresando los hermanos junto al papá, la dinastía Panther juntos Así es, eso fue algo que me motivó en todo este tiempo que estuve fuera Volver a pisar un ring con mis hermanos, con el señor padre Y gracias a eso estoy nuevamente aquí Ya nada más me falta trabajar con mi padre nuevamente Y espero que sea muy pronto Finalmente un mensaje para la afición Pues a toda la gente de Puebla, muchísimas gracias por brindarme su apoyo El tiempo que estuve fuera Recibir mensajes de ustedes Muchísimas gracias Y aquí en Arena Puebla muchas gracias por apoyarme Espero volverlos a ver pronto Y recibir más de su cariño Amigo, el príncipe agonero grupo antes de un día